Bueno, hola mi nombre es Eva Llamas y en este tutorial vamos a explicarle cómo sacarle fotos a una guitarra bueno en este caso nos llevo una guitarra eléctrica de los 25 años de la Rocafó a ver si la pueden ver ahí, esta es la guitarra lo que vamos a explicar acá en este tutorial es, lo más importante va a ser el tema del encuadre para lograr que se vea bien lo que es el texto que está impreso en la guitarra que es Rocafó 25 años y darle protagonismo a esta guitarra desde lo que es el encuadre y la iluminación bueno, ya posicionamos nuestro producto, estuvimos buscando un tiempito el ángulo lo que llegamos es, vamos a utilizar este flash que va a estar rebotando en un tergopol que tenemos acá una plancha de tergopol, tenemos acá un soporte que está justo fuera del cuadro que lo que va a hacer es, me va a rebotar la luz del flash en el tergopol y me va a generar me va a copiar en esta parte de la guitarra lo que es la plancha del tergopol dándole como si fuera un brillo bastante interesante después, creo que es lo más importante en cómo logramos darle un protagonismo a lo que es la guitarra en este caso vamos a utilizar cámara en mano y vamos a buscar un ángulo contra picado es decir, que vamos a sacar la foto de abajo hacia arriba para darle mucha más importancia a toda esta parte y más que nada al texto de Rolofon 25 años bueno, ya hemos posicionado la plancha de tergopol y este flash, el que está en la cámara, lo que vamos a hacer es que rebote sobre esta pared y me genere todo un contraluz, o sea, la luz que rebota y me va a iluminar toda esta parte que también probamos y queda muy bueno vuelvo a repetirles, o sea, lo más importante, lo que vimos más importante para darle un protagonismo lindo y que quede una buena foto en lo que es esta guitarra en este caso particular vamos a hacerla en contra picado, es desde abajo hacia arriba bueno, vamos a hacer la foto y les paso después el detalle técnico bueno, acá tenemos la foto en crudo lo que vamos a hacer ahora es recortar la guitarra para que no nos quede en la sombra esa que se proyecta en la pared y bueno, vamos a corregir el brillo ese que tenemos en la parte inferior bueno, acá tenemos nuestra fotografía final fíjense que le corregimos el brillo ese que tenía abajo y dificultaba la lectura después mejoramos o emparejamos un poquito el reflejo que está haciendo el tergopol y tocamos también un poco los colores bueno, queda obviamente más limpia porque no tiene todas las sombras esas que se estaban reflejando en la pared espero que les haya gustado y les dejo la ficha técnica ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música